saludar también a los compañeros amigos que forman parte de la Monday Night Table, la mesa de todos los lunes por la noche, déjeme saludar al máster, al escritor máster en Derecho Comunitario Europeo, miembro de esta familia sin censura, José Alfredo Gutiérrez Falcón, José Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, hola Vicente, pues encantadísimo de de estar arrancando esta semana y pues bueno, con mucha información que estamos este a punto de desmenuzar, claro que sí, y también le mando un abrazo a Kurt Harvard, escritor, periodista, que vuelve a poner el dedo en la llaga en un tema, ya lo vamos a conversar aquí en esta mesa de diálogo, mi querido Kurt, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Un abrazo este a ti Vicente, a mis compañeros del panel, a todos los que están viendo, y mira, tengo algo para arriba, Palacio, ¡ay! ¿Cuánto pesa ese dólar? Mira, ha de pesar una tonelada, Vicente, no lo puedo sostener. No, Kurt, lo que pasa es que los billetes de 100 pesan más que los de dólar, esa es la lógica de Riva Palacio. No la esperaba esa, mi querido Kurt, y déjeme saludar también al lingüista, escritor y miembro de esta familia sin censura, Miguel Martín Felipe Valencia, ¿cómo estás, Miguel? Bien, Vicente, un gusto estar aquí en la Monday Night Table, vengo a aclarar esas confusiones que por ahí se habló de una tonelada de chorizo, entonces no voy a hacerla de malas, vamos a ver de qué se trata eso. A ver, tú me vas a responder, es cierto eso de que yo preguntaba cuántas libras de chorizo cabían en una maleta repleta de dólares, y me decían que se te sientas, mi querido Miguel Martín. Dólares más, dólares menos, le atinaste. Bueno, a ver, antes de cualquier cosa, déjenme leer lo que me comparte nuestro jefe de información, Mario Toledo. Guillermo Galván Galván, el que fuera secretario de la defensa nacional en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, salió a relucir durante un interrogatorio que realizó la defensa de Genaro García Luna a Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, viejo líder del cártel del milenio, quien ligó al general, al general secretario de la defensa nacional en tiempos de Calderón, con el supuesto pago de sobornos, así lo ha relatado Jesús García, periodista de la opinión que cubre el juicio en Nueva York del secretario de seguridad, y a quien le mandamos un saludo, Leo, de los colegas de, sin embargo, nosotros estaremos buscando, a ver si Ceci nos hace el gran favor de buscar a los colegas, Kegan Hamilton, Jesús García, y tantos otros que están allá cubriendo paso a paso el juicio del siglo contra Genaro García Luna, pues fuerte esta situación, ahora el secretario de la defensa nacional, con Felipe Calderón, está siendo ligado a los sobornos, que presuntamente pagarían los miembros del crimen organizado, durante el gobierno de Felipe Calderón, a Genaro García Luna. Bueno, si quieren aportar y comentar sobre este tema, con mucho gusto compañeros, pero si me permiten también poner sobre la mesa para arrancar, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, qué cochinero en la oposición, el muy chucho de Zambrano, Jesús Zambrano, ahora anda candidateando, anda promoviendo las figuras del perredismo rumbo al dos mil veinticuatro, Silvano Aureoles, el ex gobernador perredista de Michoacán, el del Banquito Verde, y el que llegó al Senado por el pan, y que se convirtió en el coordinador de una bancada muy pedorra del PRD, en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que también he señalado de darle muchos contratos millonarios, cuando fue jefe de gobierno a las empresas de Genaro García Luna, o las empresas que tenía en relación con Genaro García Luna, pues vaya fichita, perdón, vaya aspirantes del PRD, mejor se hubieran quedado sin aspirantes, ¿no crees, mi querido José Alfredo? Pues sí, definitivamente son candidatos sumamente cuestionados, incluso hemos visto cómo, por ejemplo, hablando de Mancera, y hablando de cifras delictivas, ya no hablando de corrupción, de actos de corrupción, etcétera, vemos cómo durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, por ejemplo, la delincuencia fue bajando constantemente, y con Mancera repuntó por mucho, por ejemplo, los robos a coches, fue un repunte muy, muy significativo, y pues ahora la jefa de gobierno vuelve otra vez a disminuir esos, esos, este, esos, esas estadísticas, y pues bueno, eso, o sea, indudablemente nos habla de actos de corrupción, porque cuando, cuando hay esos, esos picos hacia arriba, cuando hay ese, ese crecimiento, pues lo único que nos indica es que las autoridades estaban de acuerdo con muchos de estos ilícitos, aunque los solapaban, y de esa forma, pues creció, porque cómo es posible que Andrés Manuel, y luego Marcelo Ebrard, los mandan hacia abajo, y luego el para arriba, y otra vez la vez Chema los tiene abajo, quiere decir que fue una pésima gestión, este, de, de, de Mancera, y pues bueno, de, de Silvano Adrioles, pues ya ni hablar, entonces yo creo que los sacan a, ahí a la palestra, los sacan a pasear, porque fueron gobernantes, pero la verdad es que fueron gobernantes demasiado malos, o sea, no, no hay, están dentro de los referentes negativos de, de las administraciones, tanto de Michoacán, como de la Ciudad de México, y pues bueno, tienen, por un lado vemos que empleados de, o funcionarios, en la era de, de, de esta, del ex, del exjefe de gobierno, de Mancera, pues están en la cárcel, y así andan algunos otros de, por parte de Silvano Adrioles, entonces, pues bueno, la verdad es de que, eh, también es una muestra de lo mal que están, que tienen que sacar a esas personalidades para, para mostrar algo, ¿no? Entonces imagínate. Oye. Si eso es lo que, si eso es lo que quieren mostrar, pues imagínate cómo están los que, los que les dan pena, ¿no? Master, también tú eres de Guanajuato, eh, en el pan no es tan mejor, Lili Tellez, eh, busca a Vicente Fox para que le haga así, le dé una palmadita en la espalda y le dé luz verde para, para ir a fumigar Palacio Nacional, dicen. Bueno, pues sí, es, es otra, es otra, eh, pues cosa que uno no entiende, ¿no? Como, eh, ellos están, eh, echándose porras uno al otro, pero como que no tienen ni idea de, de cómo está el entorno, ¿no? Es, es, la verdad, vemos cada vez más, eh, con incredulidad, lo, lo que, a lo que se están acercando, y por otra parte, pues vemos cómo, eh, del lado de, del, de la 4T, pues estamos viendo muchos candidatos fortalecidos, por ejemplo, estaba, estaban hablando en el, en la mesa anterior, de la figura de, de, eh, la diputada Chávez, eh, este, cómo, cómo ha crecido una, una figura, pues, que, que joven, que está, está en un estado, pues también panista, con ese tipo de características, y ahora con la gobernadora, pues haciendo declaraciones, este, Andrea Chávez, perdón, se me olvidó su nombre, Andrea, este, ahora, eh, pues vemos cómo están de pobres, ¿no? El, el, eh, atacando incluso a, a, a Corral, que le mandan clausurar, que le mandan clausurar la librería, dice el presidente, no, si hubiera sido Cantina, no la clausura, ¿no? Entonces, este, estamos viendo ese tipo de, de, de reacciones, eh, vergonzosas, ¿no? De clausurar librerías, de, de atacar, de tener panfletos en las oficinas públicas, eh, contra Claudia Sheinbaum, es decir, estamos viendo una, una, una decadencia, este, eh, muy, muy, muy fuerte por el lado de, de la oposición, y pues bueno, pues es cada vez más, eh, hacen evidente de que no tienen nada que ofrecer. Así es, mi querido Kurt, eh, me, me da mucho gusto que no quites el dedo del renglón para exhibir estas fuerzas, eh, ultraconservadoras, y que ahora publiques en la revista Tribune del Reino Unido, la Tribune Magazine, esto del índice de censura que declaró al presidente Andrés Manuel López Obrador como el tirano del año, y exhibes todo lo que está detrás de esta bola de malandros. Qué bueno que haya espacios que se abren en diferentes partes del mundo, Kurt. Sí, muchas gracias, este, Vicente. Quisiera tomar un poco de espacio ahorita y explicar de lo que se trata eso, porque creo que es muy importante que vayamos analizando cómo funcionan esos golpes a nivel internacional, cómo se maquinan, ¿no? Cómo se maquilan, ¿no? Esta organización, Index on Centership, ¿no? Ese es el artículo que saqué hoy, ¿no? Primero quiero hablar de cómo, este, cómo fabricar una noticia, ¿no? Este ONG de Gran Bretaña, ¿no? Decide, pues, tener una votación para este tirano del año, o despote del año, ¿no? Nada más de entrada, lo ofensivo que es esto. Pueden ir a buscar en su sitio, es indexoncentership.org, ¿no? Tienen como, este, una página de quién va a ser el tirano del año para 2022, ¿no? Y incluyen AMLO ahí, entre personas como Kim Jong-un de Corea del Norte, ¿no? Entre Ben Salman de Arabia Saudita, ¿no? Por supuesto que ponen a Putin, ponen a Xi Jinping de China, ¿no? Y luego ponen AMLO ahí, y los llaman a todos déspotas, ¿no? Incluso dicen ahí, oh, aquí tenemos una galería de canallas, ¿no? Imaginen este grado de ofensividad, ¿no? Desde Reino Unido, que, por cierto, Reino Unido tiene, este, la prensa peor que yo he conocido, este, en mi vida, la prensa más concentrada, más oligárquica, más ruin, ¿no? Y la relación del gobierno con la prensa no es, este, este, para nada ejemplar en Reino Unido, ¿no? De entrada. Pero imaginen el grado de insulto para México, de decir, de entrada que AMLO es un déspota, y que hay una galería de canallas, y vamos a votar como si fuera un gran juego, jajaja, jiji, entre 12 canallas, para ver quién es el tirano del año, ¿no? Desde Reino Unido, ¿no? Este es el, el, el grado del, este desdén, de este clasismo, de este imperialismo, que desde Reino Unido, se dan el lujo, ¿no? De llamar a AMLO déspota, canalla, ponerlo en un juego ahí de internet, de escoger entre los 12 canallas, como si fuera un juego de cumpleaños de un niño, y tienes que, este, pues, este, poner, este, la cola en el burro, ¿no? Básicamente, ¿no? Imagínamos el, el grado de imperialismo, que está detrás de eso, de, de, de entrada, ¿no? Luego fui a investigar cómo funcionaba esta votación, ¿no? Cada que puede, podías votar por tu canalla de preferencia, ¿no? Pues no hay ningún, este, control de nada, podías votar las veces que quisieras. Yo, nada más para aprobar, voté múltiples veces, ¿no? Entonces, una sola persona, votando un montón de veces, hubiera podido, pues, este, hacer que ganara, ganara, ¿no? AMLO o quien fuera, ¿no? Es decir, no, no hay nada atrás de eso, ¿no? Y luego vemos, este, el número total de votos, había solo 12 mil votos, ¿no? Entonces, sería 12, despotas, estamos hablando de mil por persona, mil quinientos, esto es representativo para un país como México que tiene 130 millones de personas, ¿no? Además, que en un país como México, como bien sabemos, tienden a ser personas con más medios económicos que tienen más acceso al internet, ¿no? Para estar votando en, pues, cosas amañadas de, pues, del index censorship. Total, es una farsa, la cosa es una farsa de principio a fin, ¿no? Dos o tres, ¿no? Este fifís, ahí, votando múltiples veces, desde Polanco, hubieran podido amañar esa votación, ¿no? Porque había, no había ningún control, ¿no? Y luego, con eso, con eso, salen con su gran encabezado, AMLO ganó por kilómetros tirado del año, ¿no? Sabiendo que, siendo una organización desde el primer mundo, ¿no? Con el prestigio del supuesto primer mundo, sabían que sus lacayos en la prensa mexicana corporativa iban a repetir la nota, y eso es precisamente este, lo que pasó, ¿no? El financiero habló de eso, Infobé habló de esto, el Universal habló de eso, por supuesto de Carlos, este, Alasraki habló de eso, antes de que, este, quitaron su columna en el Universal, ¿sí? Entonces, nada más quiero que todos entiendan cómo es que se puede fabricar una nota de la nada, de la nada, ¿no? De una farsa de votación en una página ahí de una ONG de Gran Bretaña, luego de esto, sale un encabezado que saben que lo van a repetir la prensa corporativa dentro de México, con fines de golpear, ¿no? ONG británico dice que AMLO estirando el año, votación del público, dice eso, no tiene nada atrás, no tiene nada atrás, es pura falsedad, es pura falsedad y falsedad, ¿no? Además de la ofensa de llamar, pues, galería de canallas, de llamarlo déspota, ¿no? Y además la información que presenta en Sobre Hablo, pues, es decir, vaya, ¿no? Es un absurdo de principio a fin. Y luego citan como gran autoridad la revista Forbes, que es una revista de negocios, diciendo que AMLO es un desastre para los derechos humanos, ¿sí? Para acabarlo de molar. Forbes, la revista de los empresarios, ¿esta es una autoridad en derechos humanos? Ok, esto de entrada. Y luego lo que hago en el artículo es que investigo, pues, ¿quiénes están atrás? Pues la directora de esta organización, como yo mencioné en O'Neill la semana pasada y el presidente retomó en la mañanera, pues es un ex miembro del parlamento, pues, que estaba parte de esta facción del Partido Laborista que se dedicaron a destruir al entonces jefe del Partido Laborista Jeremy Corbyn, ¿no? Acosándolo de ser antisemita en contra de la comunidad judía, ¿no? Nos tienen mucha práctica en este de ejecutar asesinatos políticos. Con AMLO, pues, quieren decir ahora que persigue la prensa, ¿no? Y desde ahí no puedes decir nada a las ideas, ¿no? Porque si te opones a la idea que alguien persigue la prensa es porque amas a los tiranos, ¿no? Estás a favor de los tiranos. Ellos, desde su isla de Gran Bretaña, pueden decidir quién es tirano y quién no, desde Reino Unido. Y luego investigué más y resulta que, qué casualidad, esta organización recibe dinero de The National Endowment on the Democracy, National Endowment for Democracy, perdón, que es una fundación pública de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Y es la misma organización que da dinero aquí en México, a México, a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. También pongo hoy en Twitter, hay una buena investigación de cómo NET, esos son sus siglos en inglés, están intentando entrar en el Reino Unido a través de financiar a varias organizaciones ahí. Obviamente ya tienen una larga presencia en Europa del Est y en América Latina. Porque la idea de NET es que NET es el ala suave de la CIA, ¿no? La CIA hace los operativos duros, NET hace las cosas más abiertas, más suavecitas, pero con, obviamente, los mismos fines. Además, ¿quién es más financiado en esta organización? Pues todos los gigantes de la tech, ¿no? Facebook, Twitter, ¿no? Todos están ahí atrás de ellos, ¿no? Entonces, es una tentativa de golpe mediático, bien financiado, pero sorprendentemente torpe, porque nadie cree que ambos tiraron, ni de cerca, ¿no? Es decir, nadie cree eso. Puede ser, tal vez, pues, un puñado de personas de luz de derecha creen eso, ¿no? Entonces, este, jugaron mal sus cartas. Jugaron mal sus cartas. Fue torpe. Fue torpe como lo del país la semana pasada que los cachamos mintiendo. También fue torpe, ¿no? Creo que cuando lleguen a este grado de desinspiración, empiezan a cometer errores. Errores de cálculo. Errores de torpeza. Esto, obviamente, nos favorece que sean así de torpes. Y esto fue en caso de... Perdón por, este, demorarme, pero creo que es importante, este, desmenuzar esto. No, y qué bueno que hablas de torpeza y tómate todo el tiempo que, que se necesite, mi querido Kurt, porque tú sacaste el billetito. Torpes, personajes que salen en redes y en medios tradicionales como Raimundo Rivapalacio, que en tercer grado se supone que el programa más cabrón de periodistas en Televisa hace el ridículo. El presidente lo exhibió, si me permites, déjame rescatar esta exhibida que le da el presidente y hablamos de cuánto pesa un billete y de cuántos millones caben en una maleta y si pesa una tonelada. Es que es esa torpeza, su soberbia o de plano su desesperación los lleva a hacer, a dar pasos como el que tú estás exhibiendo a nivel internacional y bueno, a los periodistas en México en su defensa de Genaro García Luna a decir tremendas estupideces. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera y cómo exhibe, se pitorrea, se burla de Raimundo Rivapalacio. Raimundo Rivapalacio ha estado siempre en contra de nosotros, como Loret, como Sarmiento, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, todos los del Reforma, casi todos los del Universal, casi todos los del Proceso, yo creo que nada más los caricaturistas, no están en contra de nosotros, pero estas reuniones las hacen en televisión abierta, no sé si, ¿qué canal es? Televisa, sí, ahí en Televisa, en este canal, a tercer grado, se reúnen todos los analistas y siempre pues a defender la corrupción, lo indefendible y atacarnos, pero como no pueden, como tenemos un escudo protector, un ángel de la guarda, que es el pueblo, pues cada vez se desesperan más, inventan más y cometen errores garrafales. ¿Se acuerdan cuando, hablando del Tren Maya, sacó en ocho columnas el Reforma, que los rieles estaban oxidados, los rieles del tren, y así, cuando una legisladora dijo de que el tren le iba a cambiar el color, el azul turquesa, al Caribe? Pero esto también está interesante, en la idea de, que además es legítimo, ¿no?, de defender a García Luna, porque todos ahora los están defendiendo, de García Luna. Miren lo que dice Riva Palacio, que fue director, ¿cómo se llama?, el único organismo público, yo creo que privado, que está en huelga, desde hace cuatro años, Notimex, él fue director de Notimex, muy cercano a Salinas, es del grupo de Salinas, como Iriar, como todos, que vienen de tiempo atrás y que desde entonces tenemos diferencias, ya, es de décadas, pero miren, lo que dice, te lo vamos a dejar de tarea a la gente. Dice que le dieron un soborno a García Luna por un millón y medio de dólares en billetes de cien dólares, bueno, un millón de dólares son diez mil fajos de cien, de cien dólares cada uno, pero dice que se los llevó en una maleta, que es una maleta, le dice de chorizo, que es como la maleta que se lleva a un gimnasio, lo nada más no cabe, pesa una tonelada, entonces, esto, no, 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 lo que dice es que no cabe, o sea, no cabe, necesitas varias maletas, 10 mil bajos de cien dólares cada uno, en una maleta de gimnasio, simplemente no cabe, entonces, ¿a dónde, a dónde? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? La fiscalía necesitas un montón de maletas. Tiene que presentar, y supongo que tendrá testigos que puedan probar sus dichos, si quiere sacar. Regrésalo, porque nada más para que vea la gente, quiénes están ahí, este, los analistas, pues el único que se salva ahí, bueno, según yo, es Sarmiento, a García Luna por un millón y medio de dólares en billetes de cien dólares. Bueno, un millón de dólares son diez mil fajos de cien, de cien dólares cada uno, pero dice que se los llevó en una maleta, que es una maleta, le dice de chorizo, que es como... Adriana, por favor, mi querido Kurt Harvard, pues creo que en este contexto incluyamos en la lista de todo lo que estaba diciendo el presidente en la primera, esto del Index on Censorship y sobre todo por lo que tú exhibes. Estos que dicen que estaban en tercer grado, pues ya ni de tercer grado de primaria hacen estas cuentas tan grotescas y payasas como las de Raimundo Riva Palacio, que fue a una tonelada cuando en realidad, ponle que no sean diez kilos, ponle que sean cincuenta, ponle que sean cien, pero equivocarte así, en algo tan básico, te demuestra de lo que están capaces, de lo que son capaces de decir con trajes de diseñador, con toda la parafernalia de luces, de estudios y de las grandes televisoras y la gente, por ahí algún distraído, se las creerá mi querido Kurt Hartmann. Es interesante, Vicente, lo estaba escuchando este video ahorita, y lo que estaba pensando es, ¿no hice el cálculo antes de entrar al aire? Nada más para checar eso, parece que no, es decir, estamos ante un grado de arrogancia, de alguien que parece que ni siquiera prepara, o si prepara, es decir, si prepara lo hace mal, yo antes de entrar en un programa, es decir, y todos, no podemos estar al tanto de todo, todos nos equivocamos a veces, como hemos dicho, pero yo intento preparar, es decir, yo investigo lo que voy a decir, checo, intento verificar las cosas, yo creo que son pasos básicos del periodismo, pero esas personas que mencionan, estaban tan acostumbrados en el México de antes, de tener la impunidad absoluta, que pueden decir cualquier cosa, pueden decir cualquier cosa en los medios de antes, pues yo llevo 22 años aquí, los he visto en acción, sin ningún temor en absoluto que iban a ser rebatidos por nadie, porque el público en general no tenía ni voz ni voto, no había apertura, entre ellos siempre ha habido un pacto de complicidad, con ligeros diferencias a veces, vimos ahí que ni Sermiento ahí lo creía, pero, es decir, se han vuelto muy flojos, porque estaban en la impunidad total durante tanto tiempo, hablamos de 30 años, toda una carrera, entonces no tenían que preparar, no tenían que enfrentar sus ideas con la realidad, no era necesario, no, podían inventar cosas, ¿quién les iba a decir algo? Podían mentir, ¿quién les iba a decir algo? No, pues la gente intentaba, la gente intentaba mucho, salía a la calle, protestaba, manifestaba, pues en redes, pero había un ceresón total desde, desde los medios, por eso desde los jóvenes de Yo Soy 132, pues iban a manifestarse frente a Televisa, no, en 2000, en 2012, ¿no? Entonces, pues ellos un poco han acabado su propia tumba, porque han tenido tanta impunidad por tanto tiempo, que ya, pues, este, se le ha olvidado, este, el básico proceso del periodismo, que intentes checar lo que vas a decir, ¿no? Y esto, pues, habla un poco de la otra gran noticia que, pues, logramos sacar la semana pasada, la mentira del país, pues el país mentió descaradamente en una nota sobre García Luna, en la versión en inglés, insertaron una nota que decía que, pues, pues AMLO quería reelegirse, viéndole la cara al pueblo mexicano, porque pusieron este, esta mentira en la versión en inglés, pero ya de que, ah, esos mexicanitos, no lo van a saber, ¿quién lee inglés? ¿Quién lo va a ver? ¿No? Y los gringos que lo lean, son ignorantes acerca de México, van a creer la mentira, entonces querían ver la cara de los hispanos, y también querían ver la cara de los gringos, y dicen, ah, son ignorantes sobre México, podemos publicar lo que queramos. Todo eso, desde Riva Palacio hasta el país, hasta Index and Centership, es parte de un enorme castillo de naipes, de impunidad, de arrogancia, de prepotencia, ¿no? De este mundo en que ellos podían, como decimos en inglés, call the shots, ¿no? Ellos dictaban la noticia, ellos fabricaban la noticia, ¿no? Y luego ellos podían, este, mentir y luego desmentirse, ¿por qué qué? ¿No? Alguien nos cachaba mintiendo, nada más sacaban la mentira, pones una mini, una muy pequeña corrección, y hacia adelante, hacia adelante, hacia el siguiente, hacia el siguiente. Y no puedo expresar el gusto que me da, no puedo expresar el gusto que me da, que ese castillo de naipes que he visto toda mi vida, tanto en Estados Unidos como acá, se va cayendo. No, no puedo expresar el placer que me da, ver que eso se está cayendo. Todavía tiene poder, no ha caído del todo, pero para nada tienen el poder de lo que tenían antes. Y otros dos ejemplos, otros dos ejemplos, el de Carmen Aristegui y el de Carlos Loret de Mola, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia. El presidente dice, no hay que solamente indagar sobre las riquezas de Genaro García Luna, sino de un personaje como Loret de Mola, que tiene propiedades a diestra y siniestra, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de Carmen Aristegui, después de estas declaraciones, a ver si Adriana nos las vuelve a poner, estas declaraciones del fin de semana de Carmen Aristegui, creo que la gente está haciendo su propio juicio y así como en algún momento no se quedó callada esa ciudadanía para defenderla, hoy le están pasando factura. Se burla incluso de esto de despedazar o destazar al INE, que le achacan de una forma grosera y mezquina al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, y después recomienda el libro. Tú que eres escritor de libros, me imagino que lo has de tomar más a pecho, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, porque Carmen Aristegui recomienda el libro de Ciro Murayami, de Lorenzo Córdoba, porque asegura que es una herramienta para defender la democracia. Échamelo otra vez Adriana. Desde su partido que había que destazar, o destripar, o despansurrar, o como era, cualquiera de esas palabras que finalmente, dichas o no dichas, de manera directa los legisladores, ilustran, describen finalmente lo que según los especialistas y la gente que directamente está operando al sistema electoral en México, pues podría ocurrir en caso de que estas reformas finalmente puedan validarse de manera sorpresiva, sería así, desde mi punto de vista, por la Suprema Corte de Justicia que ya están ahí, pues, recibiendo las impugnaciones correspondientes. Así que estamos frente a este fenómeno que tiene que ver con la política, con la organización, con las autoridades, con la sociedad, todo lo que involucra la palabra democracia, hay que discutirlo ampliamente, y este libro finalmente es una herramienta, como dice Planeta, para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente. Yo saludo a quienes están aquí, Pepe, José Woldemey, bueno, no voy a presentar por semblanzas porque tenemos solamente una hora para presentar, Pepe Woldemey, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, y Jacqueline Pechard, a todos, gracias por estar aquí. Mi querido Miguel Martín Felipe al menos, a lo mejor no, no fue totalmente activista de izquierda, pero al menos les daba voz a las causas que eran contestatarias, al grado de que sufrió censura, y sufrió censura, de hecho, pues, ella visibilizó lo que ahora, pues, aquello en lo que ahora nos regodeamos, ¿no? La, el alcoholismo de Calderón, que es una cuestión sumamente divertida, que también sirve un poquito, pues, para, para volverlo a la realidad, no, no descalificarlo, sino volverlo a la realidad de que no tiene autoridad moral, y eso, pues, hay que decirlo en honor a la verdad que fue, fue provisto, nos fue provisto por parte de Carmen Aristegui, pero el viraje que dio, el bandazo que dio, es sumamente lamentable, y creo que, pues, ahí ya se ve que, que no hay, no, no tiene, está en un punto sin retorno ya, ya no se va a poder regresar, ya no va a poder rectificar, y no, no creo que, que tampoco sea su intención, ya en, en estos tiempos, estar con, con personas, con estos, que, que son una extensión de la oligarquía, que son la oligarquía misma, que todavía andan con la bandera de la democracia, que su target, porque, pues, a fin de cuentas, es una estrategia propagandística, publicitaria, y en estas estrategias, por supuesto que hay un target, por supuesto que, que no ven al pueblo como pueblo, nos ven como consumidores, nos ven como receptores de un mensaje, su mensaje, es ese, el de que si no estás con, con nosotros, estás contra México, AMLO está contra México, AMLO está contra la democracia, y ellos de hecho, pues, viven de los mitos, ¿no? Ellos viven, por ejemplo, de aquella frase, en la que el presidente dijo que se vayan al diablo con sus instituciones, cuando se refería a que las instituciones han estado siempre podridas, cooptadas por ese poder oligárquico, por, por todas esas personas que, que, que son realmente de la, de la famosa güeritocracia, que aunque nos consideren reduccionistas, muchos derechosos, o resentidos sociales, pues, es que no hay vuelta de hoja, la verdad es que si hay una oligarquía relacionada con la raigambre, con la, la procedencia, la etnicidad, si hay eso, si hay eso en México, y ellos son los que lo representan, entonces no, no vamos tan lejos, pues, vean los apellidos de la gente que está ahí, la misma Aristegui, ese, ese apellido vasco de, de oligarquía, ¿no? No digamos, este, Waldenberg, por ejemplo, Murayama, ¿no? Entonces, no hay vuelta de hoja en la oligarquía, siempre va a haber esos apellidos rimbombantes, esos apellidos que, que, que Toñito Ruiz siempre ha dicho, de, de manera exquisita, ha dicho de alto pedorraje, entonces, eh, Carmen Aristegui está, pues, donde, donde está predestinada, por etnicidad, por familia, no por cuestiones intelectuales, no por cuestiones de lucha social, porque si ahorita nos viene a decir que, que lucha social, nadie se la va a creer, y eso es lo que ha cambiado, a lo mejor podía engañar a mucha gente antes, para, para la cual, lo que se dijera, lo que saliera de un aparato electrónico, era palabra de Dios, bueno, ahora sí lo es cuando lo dice Calderón, ¿no? Pero antes, la gente decía que pensaba, si proviene de un aparato electrónico, tiene que ser verdad, como ya lo hemos dicho, son arquetipos que están sembrados en la psique del mexicano, si es una persona preparada, blanca, de preferencia, de un, de un apellido exótico, porque ya saben, ¿no? Lo, como que López, como que López, si, si hay que, hay que tener, este, apellidos que, que mejoren la raza, no decían así, hay que mejorar la raza, entonces, pues, si una persona así lo dice, tiene que ser verdad, porque mira, míralo, mijito, es bien, está bien preparado el señor, no, este, estudiale para que luego seas, como ese señor que da las noticias en la tele, y pues, a lo mejor, en ese contexto, en ese status quo, pues la voz de Aristegui era una voz muy fuerte y crítica, pero ahora, sentada a la misma mesa de estas personas que dicen defender la democracia, cuando estamos nosotros en esta trinchera de veras defendiéndola, sin estar tanto de guaguarón, es la verdad, ellos tanto que mencionan la palabra democracia, que la han convertido en un significante vacío, la forma en que defendemos la democracia, es precisamente, entre otras cuestiones, desmentir a los que atacan a través de mentiras, a los que quieren tumbar esta lucha, que la construimos entre todos, y que nos ha costado mucho, y que nos sigue costando mucho a diario, y que ellos, bien fácil, con mentiras, las quieren tumbar, ¿no? Entonces, de hecho, por eso, igualmente, esto de Index of Censorship, en este tipo de cuestiones se basa, pero son cuestiones nebulosas, cuestiones que ellos las perciben a su forma, y estaba viendo, porque sacaron una imagen, una imagen para circularla en redes, estos de Index of Censorship, y lo de Tyrant of the Year, dice ahí que es porque es el país con más periodistas asesinados, ahí hay un salto lógico, si nos vamos a la filosofía, hay un salto lógico, porque que haya más periodistas asesinados, y bueno, habría que ver las cifras, habría que ver cualitativamente las cifras, y espero que las cifras no las esté dando Riva Palacio, pero habría que verlas, y también, aparte, pues eso no quiere decir que el presidente los esté matando, o que sean por cuestiones de que, a eso me refiero cualitativamente, los periodistas asesinados, que merecen obviamente todo nuestro respeto, porque para empezar son nuestros colegas, no fueron asesinados exactamente por hablar contra el gobierno, existe esa estadística, o cuentan en esta revista Index of Censorship, cuentan con esa estadística, como para decir que realmente es un efecto de la censura, esta cifra, pues obviamente no, obviamente como dice Kurt, pues nada más eran tres derechosos con el dedo engarrotado sobre el mouse, votando a lo loco, ¿no? Y eso le hace el caldo gordo a otra calaña de instituciones que no nada más hacen esto, sino también otras instituciones, por ejemplo, como Freedom Foundation, como Freedom House también, como Cato Institute, acuérdense que están formando a niños, niños, lo digo así, literalmente, casi casi con doctorado, jóvenes que parecen muy muy triunfadores, y que tienen un mensaje sumamente articulado en contra de la izquierda, y me refiero aquí en concreto a Nicolás Márquez, Gloria Álvarez, y Agustín Laje, y que están ahorita lavándoles el coco a muchísimos jóvenes, entonces pues eso, en eso hay que hay que también poner un poquito la lupa, y pues finalmente con eso de Riva Palacio, pues ahí sí celebro, Vicente, que tú y yo, que tú seas técnico en electricidad, yo soy técnico en construcción, y mira, nos sirve para que nos gire un poquito más la ardilla, y sepamos que esas cifras están del cocol, y ya, ya que somos yo de construcción, y tú de electricista, pues a ver si un día nos juntamos y hacemos un cacal, para que valga la pena. Claro que sí, oigan, en la última ronda para cerrar esta mesa de diálogo, el AIFA toma vuelo, se mete al top ten de tráfico de pasajeros nacionales, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, esta noticia no le va a caer muy bien a los conservadores, a los opositores, a los X González, que metieron uno, otro, y otro amparo para que no se cancelara el aeropuerto en Texcoco, para que no se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, y bueno, pues hoy le informo que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, logró entrar al top ten del tráfico de pasajeros nacionales, de acuerdo con el más reciente informe de la Agencia Federal de Aviación Civil, o sea que otra derrota para la oposición, mi querido José Alfredo. Así es, Vicente, fíjate que ahorita vengo llegando de la ciudad de Querétaro, y estaba platicando con unos buenos amigos, y estaban admirados de que todos los precios en el AIFA, estaban más baratos que en el otro aeropuerto, entonces el gobierno de la Cuarta Transformación, hasta de eso se ha encargado, de darles facilidades, de que las tarifas sean buenas, y entonces eso pues va generando que de boca en boca, porque hay, está el cerco mediático terrible con, con respecto al AIFA, hay gente en México que todavía cree que no está funcionando, y he platicado con ellos, y con ellas, porque también con mujeres que, que piensan que el aeropuerto todavía no funciona, y entonces, pues en ese sentido, la gente que va, se convence, y dice, bueno, pues está espectacular, está muy bien hecho, esta es, es de, de compite con muchos en el mundo, y pues bueno, eso se veía venir, que esto iba a ocurrir, tenemos también que ya las paqueterías están ya yéndose a, a operar al AIFA, creo que por ahí he escuchado de DHL y otras cuantas que ya están, pues trabajando, o por trabajar en el, en el, en el AIFA, y pues bueno, las vialidades están funcionando muy bien, y no solamente las vialidades, sino que también el entorno urbano, que como se ha mejorado alrededor del AIFA, igual que el, en el tren transítmico, igual que con el tren maya, el entorno urbano que se va reconstruyendo, cómo se va tejiendo, cómo se va haciendo el tejido social, ahí una labor muy destacable de Román Meyer, en ese sentido, de ir, de ir, de hacer el tejido, de provocar el tejido social por medio de la obra pública, de muy buen gusto, y a, y a precios, este, pues bastante sorprendentes para la, puedo decir, la belleza de lo, de lo que se está construyendo alrededor de las obras, de los veinti, vamos, de las, de, de las obras magnas del, del, del gobierno de la 4T, es decir, son una serie de elementos que no son de, no son ninguna imposición, partiendo de eso, recordemos que nosotros decidimos en una consulta pública, que ya no se hiciera el, el, el aeropuerto en el agua de Texcoco, y que se haga, y que se hiciera en el, en el, en la, en la base de Santa Lucía, todo eso va abonando para hacer proyectos, pues de beneficio, el poder se pone al servicio de la gente, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de esa forma, eh, eh, son tan bondadosos los, los proyectos que no pueden fracasar, y estamos viendo eso, estamos viendo como una obra, eh, que fue hecha en tiempo récord, con unas pistas excepcionales, hechas a mano, este, pues está teniendo el, el impacto que, que nosotros estábamos deseando, y si me permito, y Vicente, echarme un golazo, de decirles que en, en mi libro 4T, hay un, hay un capítulo específico del, del aeropuerto Felipe Ángeles, y ahí menciono todos los inconvenientes que tenía el, el, el aeropuerto, el frustrado aeropuerto del agua de Texcoco, y todas las bondades que tiene este aeropuerto, cómo se construyó, lo de, lo, pues lo trato de detallar, este, eh, al máximo, y entonces es un, es uno de los capítulos que más me gusta, el de la IFA en mi libro, y los invito a, a leerlo para que se enteren de, pues de todo lo que había detrás, todas las transotas que había detrás de este proyecto, y todas las bondades que hay en este nuevo, este, IFA, que pues bueno, va, va camino al éxito. Claro que sí, y bueno, otro tema para el querido Kurt Harvard, que creo que es interesante desde el punto de vista nacional e internacional, porque además, no lo decimos en Sin Censura, no es un análisis de Kurt, de Vicente Serrano, de Miguel Martino, de José Alfredo Gutiérrez Falcón, bueno, pues México crecerá cinco veces más que Estados Unidos este año, de acuerdo a la, eh, firma Fitch Ratings. El ciclo económico de México está muy integrado con el de su principal socio comercial, de tal manera que cada vez que Estados Unidos entra en recesión, se dice que México tiene una gripa, eh, tiene una severa fiebre, pero este año parece que la economía mexicana será más resiliente y alcanzará un crecimiento de entre uno y uno punto cinco por ciento, una tasa cinco veces más alta que la del país vecino, explicó, explicó Shelley y Sherry, eh, directora general de Fitch Ratings. Pese a estar en un año previo a las elecciones presidenciales, los riesgos políticos en este punto no son preocupantes como para, eh, eh, afectar la evaluación crediticia de México, dado que aún no se conoce a quién postulará Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco existe un candidato en la oposición, es más, sobre esta última ni siquiera se sabe si se mantendrá unida alrededor de un aspirante común o se fragmentará, agregó la analista. Esto es importante, porque tanto han dicho desde el extranjero y los opositores aquí en México que todo va mal, pues que a menos que haya recibido, como dicen, sus croquetas, su tamal de chipilín, los de Fitch Ratings, no entiendo cómo una firma de carácter internacional le haría solamente por hacerle así nada más porque si el caldo gordo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, querido Sí, Vicente, y de hecho es otro ejemplo de mentiras de la prensa, que hemos mencionado en este programa, esta famosa de New York Times, María Javib, que insistió a lo largo de 2022 que la economía mexicana estaba cratering, entrando en un cráter, así como desplomándose, incluso lo repitió, incluso le llamé la atención en Twitter y pues defendió eso, luego sacó otro artículo que se está debilitando la economía mexicana, es decir, afirmaciones no en columnas de opinión, sino directamente en notas que no tenían ninguna relación con la realidad y a base de eso, pues la gente toma decisiones, que es lo más triste, no sé cuánto dinero hayan perdido los especuladores ahí de la bolsa de Chicago apostando contra el peso a lo largo del verano este pasado, y vaya, todo puede cambiar, todo puede cambiar en este mundo, no hay que cantar victoria de manera prematura, pero en términos macroeconómicos hay buenas noticias, hay crecimiento, el peso va muy bien, la deuda ha bajado de manera considerable, dicen que ya dos años, pues ya los pagos de la ayuda van a ser la mitad de lo que eran, esto obviamente libera más dinero para proyectos sociales, la inversión directa extranjera, no, este, ha subido, las reservas, las reservas han subido, incluso este, estas agencias crediticias, que no son amigos de la 4T, han tenido que, como este Fitch, Moody's, han tenido que admitir ciertas cosas, no, recuerden que Peña Neto pagaba a esas agencias crediticias para que dieran buenas noticias, ellas tenían contratos jugosos con el gobierno de Peña, Peña Nieto, por eso pues esto obviamente, este, tiene mucho que ver con lo que reportaban en ese momento, no, con AMLO ya no, entonces fueron muy duros con él en los primeros años, no, acerca de bajar el rating, no, bajar las clasificaciones crediticias, que esto son golpes, porque hace que México tuviera que pagar más altos intereses para prestar dinero y otras cosas, no, pero ahora mira, no, mira lo que incluso ellos están diciendo, no, y también me da gusto de que, pues, recordemos lo famoso de, 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 en su momento con la gripa, el Qatar, y todo eso, no, que México estaba tan vinculado, tan pegado con la economía de Estados Unidos, que si Estados Unidos entraba en recesión, México entraba en una recesión peor, no, y ahora parece que Estados Unidos ya se está tambaleando, está cerca de la recesión, pero México, no, ojalá que no, no, y esto, hay un grado de desvinculación con la economía de Estados Unidos, México ya está recibiendo inversión de Asia, no, está estimulando su propio mercado, este, nacional, interno, esto implica que tiene independencia del ciclo económico de Estados Unidos, que es cosa que no tenía antes, estaba totalmente dependiente de este ciclo económico anteriormente, y si eso es cierto, y si Estados Unidos entra en recesión, en México no, se mantiene su prognóstico de crecimiento en este año, y esa va a ser la mejor, la mejor noticia de todo. Así es, oigan, para cerrar, mi querido Miguel Martín, están tan desesperados en la oposición, que no solamente han rescatado del Team Munra, diría Jairo Calixto Albarrán, a el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos, ha regresado Roberto Madrazo junto a la Raqui, aplaudirle a Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y a Carmen Aristegui, ahora rescatan a Manlio Fabio Beltrones, mejor conocido como el amigo de Ciro Gómez Leiva, a quien le abre la puerta cuando sufre cualquier situación extraña en la calle, entendió el que entendió. Manlio Fabio Beltrones regresa, reaparece, pero no con el PRI, sino en la plenaria del PRD, donde llamó a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática a reglamentar los gobiernos de coalición y con miras a las elecciones de 2024 y cito, nos hace falta en el futuro reglamentar los gobiernos de coalición, es la hora de que el que gana no gane todo y el que pierda no pierda todo. ¡Ah, cabrón! Yo los invitaría a que le diéramos una nueva vuelta a la pertinencia a reglamentar el 89 constitucional, de hacerlo con oportunidad, no es muy difícil simplemente poner las reglas con claridad. Desde Iztapan de la Sala, el Estado de México subrayó que las coaliciones electorales terminan al día siguiente de la elección donde se acaban los compromisos. Si te vi, no me acuerdo, dice el ganador, y estamos sujetos a ver quién cumple con lo que dijo y quién no. Agregó que no es lo mismo acordar con reglas claras desde el principio a confirmar en la memoria del triunfador, porque a su consideración siempre el triunfador pierde un poco de memoria y después se encariña mucho con la antigua forma de gobernar. Pues ahí te la dejo de tarea, mi querido Miguel Martín, para cerrar. Regresa don Beltrone, pero al PRD. No, pues Cuauhtémoc Cárdenas debe estar revolcando. Digo, ahí está vivo, digo, ahí también está del lado de ellos, olvídalo, olvídalo. No, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas anda con la vestida, digo, con la bastida ya, todo, todo, todo. No, 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 esto, pues evidentemente si, mira, lo importante, si lo vemos fríamente, es que no hay cuadros jóvenes, que se tienen que agarrarse las manos, hacer una sesión espiritista, y que estos se aparezcan, quiere decir que es época de vacas flacas, que no hay cuadros jóvenes, no hay, no hay, de plano, y no sé si le apuestan nada más, como te digo, como target, a un sector de la población que sólo los relaciona con la vida pública de México, nada más, que le suena el nombre, y a lo mejor en eso se basan las encuestas. Les comentaba, por ejemplo, de una encuesta donde los mejor posicionados del PAN, el primero es Anaya, la segunda es Lili Tellez, y el tercero es el propio Santiago Krill, ¿no? Que pues también igual ya no se cuece al primer hervor. Entonces, pues, no hay cuadros jóvenes, y los, y los cuadros jóvenes, entre comillas, como se podría a lo mejor clasificar Lili Tellez, pues, si nos fijamos, no destaca por ser una ideóloga, destaca por gritar mucho, y por ser supuestamente una patriota apasionada, y por unas caras desconcertantes de, de no sé qué, que le pone a la gente, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando le mandó su famoso mensaje a Adán Augusto, con una cara que parece sonrisa, que parece de reto, y no, no, pues no sabemos a qué, a qué quiere llegar, y pues no hay cuadros jóvenes, entonces están echando mano de, de, del cementerio, y pues eso solo puede significar que, que pues están desesperados, que están, todavía están organizándose, todavía están recomponiéndose, y podríamos decir incluso que se están acomodando, pues, del trancazo que recibieron en el dieciocho, del cual van a tardar, yo creo que décadas en recuperarse, la verdad, entonces, pues, esto podemos verlo desde dos perspectivas, una, pues, que a lo mejor, pues, nos beneficia, y otra, pues, que, sí, están, están muy, muy desesperados, y que, pues, tienen que agarrar, tienen que echar mano de los que son como que ideólogos, ¿no? Porque a lo mejor ya vieron que no funciona tanto, pues, nada más poner a gente a gritar, que eso los está desprestigiando, si, si se pueden desprestigiar más, y nada más, una cosita que acabo de ver, curiosa, Gabriel Cuadri acusa que ya lo cepillaron, porque hacía en el, en el noticiero de enfoque, en NRM comunicaciones, hacía los miércoles una, una colaboración semanal donde hablaba de temas de medio ambiente y sustentabilidad, dice él, y, pues, me lo acaban de cepillar, y, pues, ahora empieza también, supongo, una embestida, acusando, yo creo que igualmente censura, ¿no? Como, como eso que se traen con el presidente, pero, pues, como decimos, parte, parte de la misma fauna, y simplemente, pues, aquí estamos con este ojo de naturalistas, estudiándolos minuciosamente. Así es, mi querido Miguel Martín, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios y a tus esfuerzos, maestro? Claro que sí, Vicente, muchas gracias, pues, ya saben en mi canal, Al Aire con Miguel Martín, que esta semana no tenemos el lunes literario, lo vamos a tener hasta la otra, porque vamos a tener un libro de rechupete que es formativo para el pensamiento de izquierda, que es las venas abiertas de América Latina, del uruguayo Eduardo Galeano, es un tema de rechupete, porque abre mucho la conciencia sobre sobre cómo hemos sido saqueados y cómo prevalece la lucha de clases debido a ese saqueo en Latinoamérica. Entonces, eso para el próximo lunes, y pues, ahí voy a estar en el canal, de todos modos, ya saben, produciendo contenido que tiene que ver con todo esto que hacemos, ¿no? Por supuesto, en Twitter, como arroba Miguel Martín, en Facebook, como Miguel Martín Felipe Valencia, y pues, mi libro, que también acá andamos haciendo promoción, mi libro, que lo pueden conseguir en Amazon, la Primavera Digital Mexicana, donde les hablo precisamente de cuestiones como esa que les platicaba, de la percepción de la gente que pensaba que la tele era la verdad en sí misma, y que eso fue cambiando, pues entonces aquí pueden leer todos esos artículos, la Primavera Digital Mexicana, en físico, si me mandan mensaje a través de redes sociales, y a través de Amazon, si están fuera de Estados Unidos, perdón, fuera de México, están en Estados Unidos, ahí lo consiguen, y pues les llega impreso a su casita. Muchas gracias a todos, y siempre disfrutando la Monday Night Table, porque no hay otra igual. Es todo, mi querido Miguel Martín. Kurt Harvard, también invitamos a la gente para que te apoye, estas miles de personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura Nocturno, para que te apoyen en tus esfuerzos, Kurt. Bueno, muchas gracias Vicente, a ti, a mis compañeros de mesa, José Alfredo, Miguel Martín, pues a ustedes que nos ven, quiero agradecer algunos de los comentarios que he visto de Coe Carlos, Miguel Viveros, Luis Padilla, Gloria Espinosa, Luis Salaña, entre varios, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios, yo estoy pendiente de ellos, y esto creo que anima mucho el trabajo periodístico que intentamos realizar. Pues estoy en Twitter, ahí está, este, en la pantalla, arroba Kurt Hackbarth, también tengo una columna en revista, este, Sentido Común, ya me toca, en esos días, escribo en revista Jacobin, y tengo este artículo en Tribune, que mencionaron, que pusieron la pantalla al principio, está en inglés, pero pueden pasar por Google Translate, y ahí lo pueden leer en español, y para cerrar, como siempre, tenemos nuestro editorial, publicamos autores, eh, oaxaqueños, de cuento y novela, voces nuevas en literatura, ahí estamos, este, Matanga, taller editorial, en Facebook, Instagram, y incluso en TikTok, entonces, este, nos vamos viendo en las redes. Claro que sí, nos vemos en las redes, y cerramos con tu información, José Alfredo Gutiérrez Falcón, para el respaldo de la gente de a pie, que nos ven sin censura. Gracias, gracias Vicente, pues bueno, invitarlos a que, a que compren libros de Miguel Martín, que compren libros de Kurt, que compren libros míos, hay que, este, estar bien informados, y pues bueno, celebrar que en este medio de sin censura, pues sabemos gente, que estamos en la, en la investigación constante, y, y pues bueno, necesitamos el apoyo de todos ustedes, tanto como lectores, como, de que nos acompañen, que nos dejen sus, sus comentarios en, en nuestras redes sociales, yo estoy en Twitter, como, arroba Gutiérrez Falcón, estoy en Facebook, como José Alfredo Gutiérrez Falcón, y al igual que Martín, si me mandan, Miguel Martín, si me mandan un mensaje, les puedo, les puedo hacer llegar el libro, que se llama 4T, es un repaso, es un análisis de los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel Observador, de su liderazgo internacional, de cómo se fue creando este estadista, a través de la historia, está muy interesante, porque si lo leen, ya se van a dar una, una idea de qué está sucediendo en el mundo, alrededor de, muchas veces, de las ideas de la Cuarta Transformación Nacional. Muy bien, pues muchas gracias, José Alfredo, muchas gracias, Kurt, también te mando un abrazo, Miguel, que descansen, muy buenas noches, gracias por llegar a la cita, y vámonos.